Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío y en esta ocasión vamos a hacer un unboxing y vamos a estar viendo qué promociones nos llegaron. Y pues bueno, ahorita vamos a estar abriendo esta bolsita que nos llegó. Los productos que yo pude adquirir en esta campaña que vienen en promoción son estos desodorantes que la verdad a mí me encantan porque son súper duraderos. Estos geles faciales que este es gel aclarador, te va a ayudar como a unificar tu tono y este es para todo tipo de piel, tiene naranja y durazno. La verdad es que este huele bien rico, entonces estos también venían en promoción de miel que son corporales que la verdad a mí me gustan mucho el diseño, vienen así como de bolita. Pero duran bastante y son súper humectantes, este es de miel y leche, entonces este es corporal para todo tu cuerpecito, la verdad es que es una crema que me gusta mucho. Estos aceititos también vienen en promoción que es un aceite purificante de árbol de té, de hecho ya les había explicado un poquito acerca de este maravilloso producto que tiene muchos beneficios. Te ayuda para los venitos, para el acné, para las marquitas, si tienes como gaspa o hongos en las uñas, hongos en las pies, te ayuda mucho este aceitito. Está pequeñito pero la verdad es que dura bastante porque con tan poquito que te pongan, te sirve. Aquí venía un producto súper padre que es de la línea Wellness que Oriflame lanzó, que es este nuevo alimento nutritivo. Yo pensé en un momento que habían como que, ¿cómo se dice? Como que he cambiado la presentación de la mateada. Pero no, una vez informándome bien, Oriflame sacó otro producto que se llama Smart Shake, que es este alimento nutritivo que tiene vitaminas, minerales. Y está súper interesante porque es un alimento que te va a ayudar a bajar de peso. La malteada que nosotros teníamos, nunca te decía en ningún momento que estaba diseñada para bajar de peso, sino que era como un complemento alimenticio. Y aún así a muchas personas les ayudó a bajar de peso. A mí también, de hecho, tengo un video, te lo voy a dejar aquí, donde expliqué que había bajado de peso gracias a esa malteada y todos los beneficios que obtuve. Entonces, imagínate si esa malteada no te ayudaba para bajar de peso. Y esta que sí está diseñada para esto, pues vas a tener resultados mucho más rápido y mucho más efectivo. Y pues bueno, aunque yo ya bajé de peso, no he llegado como a mi peso ideal, ni a mi talla ideal. Entonces, nuestro equipo está haciendo un reto que se llama Smart Shake, que va a durar 21 días. Que se supone que son 21 raciones de tu nuevo alimento nutritivo. Entonces, durante estos 21 días, pues vamos a ayudarle también a nuestro cuerpo a hacer ejercicio, a tomar agua y a tomarnos este alimento. Bueno, como podemos ver, estaba esta malteada, que es la tradicional que teníamos. Y este es el Smart Shake que apenas Oriflame lanzó. Y este, yo pensé que los habían sustituido, pero no, tenemos los dos. Este es un complemento alimenticio, este es el que yo me estuve tomando. Y que aquí arribita te voy a dejar el video de los cambios y beneficios que obtuve con esta malteada. Bueno, y ahorita quiero probar esta. La verdad es que me tardé un poquito en subir este video, de hecho ya no lo iba a subir, pero quería mostrarles lo que me había llegado, el Smart Shake, porque voy a hacer la reseña. Y la bolsita que nos llegó, la verdad es que en promoción a los socios nuevos. La verdad es que a mí me encantó esta bolsa. Recuerda que a los socios que hacen normalmente sus compras, nos llegan promociones. Así es que si te gusta este video, no dudes en darle like y suscribirte. Nos vemos para la próxima.